como esta mi gente quito de regreso le voy a dar un ray gratis en lo que es la calle principal de lo que es las las vegas y este para que se den una idea más o menos como la situación en que estamos ahorita con la que estamos viviendo ahorita no hay turistas y esta ciudad se mantiene del turismo que no se produce nada que yo sepa solamente bueno todas las cosas los casinos los lugares exóticos los nightclubs pero todo eso el nightclub esta cerrado también y los lugares exóticos pues estan todo que están abiertos pero con sus debidas limitaciones este vamos a llegar a la calle principal y este ojalá y espero y le guste y lo disfrute ok entonces ya nos ponemos en contacto ahorita que lleguemos a la calle ya estamos cerca y ustedes pueden ver mas o menos yo despues voy a venir y voy a hacerlo el video lo voy a hacer caminando para enseñarles mas hay muchas cosas muy bonitas muy bonitos huevos de aguas de muchísimas cosas de diversión y solo mirarlas no tienes que pagar y este como les decía ahí en el carísimo todo es caro en esa calle porque se pueden poner a pensar que esa calle solamente es para los turistas o sea para todo el mundo pero el el como el turista no sabe donde comprar aquí pues no tiene otra opción de que comprar en esa calle por lo menos yo no voy a comprar la calle por lo menos una taza de café te cuesta 5 o 6 dolares y si te baja una gasolinera te cuesta 99 centavos es una diferencia muy grande entonces se dice que para que un turista mas o menos bueno con sus limitaciones puede venir a la pega y pasarse la masa mas o menos pero creo que con mil dólares bien puedes la puedes pasar bien porque el licor es gratis osea en los casinos lo que hay tienes que jugar ahora si vas a los nightclubs pues ahí tienes que pagar y no es nada barato que ser y no es nada barato que ser y no es nada barato que ser y no es lo que hay de eso de eso ya llegamos y este así que ya vamos a llegar a la calle es super cerquísimo pero ya te digo cuando hay ya esto es normal esto ya a esta hora ya esta el tráfico y esta super pesadice y ahí tú sabes que ahí está abierto entonces entonces estamos ya vamos a llegar a ser una parte una parte y listo es una parte no les voy a enseñar toda la parte porque yo voy a hacer una izquierda aquí pero o sea, es una sola calle pero es inmensa este estamos ok, como mirarán ahí no sé si logran ver ya dice las pegas si se dice las pegas si pueden lograr ver ahí le dice las pegas las pegas boulevard y aquí comienza todo o sea, a los dos lados a la izquierda y a la derecha o sea, a la izquierda y a la derecha pero los casinos están en todas las partes los casinos están en las en las tiendas en las gasolineras a donde vayas vas a encontrar máquinas incluso cuando entras al aeropuerto los primeros que vas a ver son máquinas si lo único prohibido aquí es la lotería es lo único pero de los otros no porque usted ve casi todo hasta donde yo sepa tú miran ese esa puentecita que miran ahí no se mira gente pero en los días normales eso se mira super llanísimo se mira que está eso super llanísimo eso es lo único 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 No le compro música porque él... Encuentro... El hecho de música... ...la que se hace más música... ...es un momento global... ...en el mundo... ...el mundo de viaje... ...no puedo poner... ...no puedo pasar el mundo... ...en el mundo de la música, Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video